Hola chicos hoy les traigo un nuevo video y esta vez es sobre DC Liga de Super Mascotas o DC League of Super Pets y es que acaban de anunciar Warner Bros, Warner Animation Group y Dwayne Johnson La Roca que son los productores de esta película que retrasan su fecha de estreno del 20 de mayo de este año al 29 de julio de este mismo año entonces se va a retrasar la película por dos meses y una semana que no es mucho pero aún así la retrasaron entonces eso es algo malo y la verdad no entiendo por qué la retrasaron ya que mayo estaba muy libre realmente en mayo no había mucha competencia solo al inicio del mes y al final del mes habían películas grandes pero en julio si mal no recuerdo cada semana van a salir muchas películas grandes por lo que no creo que es una muy buena fecha de estreno para la película pero bueno y ahora que estamos hablando de DC League of Super Pets o DC Liga de Super Mascotas también hace una semana revelaron que Keanu Reeves que como ya les había dicho había sido elegido como parte del cast de esta película junto a muchos actores ya revelaron cuál es su papel en la película y es que va a ser la voz en inglés de Batman porque como saben vamos a tener a Crypto y a Ace que son los perros de Superman y Batman y van a tener las voces de Dwayne Johnson la Roca y de Kevin Hart en inglés y ya sabíamos que John Krasinski de The Office iba a ser Superman en esta película y ahora sabemos que Keanu Reeves es Batman y la verdad escuché su voz y si le queda a Keanu Reeves ser Batman pero bueno chicos díganme en los comentarios ¿esperaban esta película y qué opinan de su nueva fecha de estreno? como ya dije en mi opinión creo que su fecha de mayo era mucho mejor que la de julio pero bueno a la mera todavía no terminaban la película y por eso la tuvieron que retrasar no dijeron por qué la retrasaron entonces a la mera y fue por eso si fue por eso está bien y pues como saben DC League of Super Pets o DC Liga de Super Mascotas ahora se estrena el 29 de julio de este año exclusivamente solo en cines y pues aquí les dejo más videos que pueden ver se pueden suscribir muchas gracias por ver este video y por todo el apoyo en la descripción están mis redes sociales para que me sigan adiós